Música 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 Luchan en la estuche ¿Cómo estás bro? Bien ¿Cómo va todo? Nos estás escondiendo cabrón Nos cambiaste de Locación ¿Todavía está abierto estos biscuits o no? No saben Es que hay otros Los tradicionales Los que están casi pegados a Potemoc Ahí estábamos esperándolos A todos se les ocurre Marcarme a esta pinche hora Chingada madre Microven Al volante con el escorpión dorado Pero como quiera ¿Puedo regalar por favor una prueba de audio? 1, 2, 3, Pilata Morgan, mejor luchador del mundo Perros, que les cueste más trabajo Excelente señor, por favor una prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué me decías? Estas son las caretas que le han usado A través de la transformación Del pilata Morgan Si quieres vamos aquí a la vuelta Hay unos güeyes que están aquí en la esquina ¿A mí me voy a hacer marca? Aquí atrás ¿Bajamos el vidrio? Como tú quieras, acá, este es de los nuevos Yo sé que estás acostumbrado al bochito Fíjate que este Sí, tuve unos pinches bochitos Pero yo le voy más al pinche Marquise Esos caros Los gran Marquise Sí, chula Güey, yo tengo un 83 Güey, así de estas madresotas Chingón, ¿no? Aparte amarillo, cabrón Para que llamara la atención Dale, dale nube para atrás Porque si no aquí te van a meter la tripa Dale nube así Ese me voy para la izquierda Para atrás, para acá, atrás Sí, este No, el pinche Marquise es chulada Ah, huevo No, yo ahorita traigo un pinche ni sencillo Que me lo acaban de desmadrar Con un pinche choque No, pues casi me lo despedoraron todo No, los pinches caros de ahora ya Puro pinche cartón Ya lo vieron, señoras y señores El pirata Morgan Está en volante con el escorpión dorado El mejor luchador del mundo Aunque te cueste más trabajo Y luego me quiero comprar unas cosas Bueno, ni comprarme mis gustos Eritu, ¿puedes ver a la cámara por acá? Sí Remodelé mi departamento de Acapulco Y la chava que me lo remodeló Todo a larga distancia Y digo, quiero ir Me quedó bien bonito Y hágame gorrié free nuevo No, me ha quedado Me quedó mi departamento increíble Qué chido Sí, estoy muy feliz Nicolás ya se quiere ir ¿Llegamos, Florio? Digo, sí, ya sé que te quieres ir Yo en cuarentena Alcancé Viste que cerraron Airbnb también Cerraron todo Y alcancé, no sé cómo le hice A rentar una casa ¿En dónde? En Acapulco ¿Y no te fuiste? Sí, me fui como 15 días Yo me fui como 15 días a encerrarme Con mis hijos Obviamente yo con la alberca ¿Cuántos hijos tienes? Dos Uno de tres y uno de nueve Ok Entonces ya con la alberca Pues felices Sí, yo también me encerré En mi departamento Pero le dije Nicolás, mamá Aprendió a esquiar Nos pasamos los 15 días Mejores de la vida Porque la alberca tenía cloro Y le dije Ya vámonos No es lo mismo estar en línea Y el recreo en la alberca Que el recreo aquí encerrar Vamos Señoras y señores La reina del Tik Tok Sí Y la diva de las redes sociales Sí Y la leyenda viviente de las telenovelas Sí, también Erika Boyfriend al volante Y la leyenda viviente de las telenovelas No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahorita voy a quitar esta mamada Sí, señor ¿Estás de acuerdo? Sí Está corriendo Perdón, eh Si quieres verme subiendo, hermano Porque se va a subir muy bien Ahorita que Te diga mi señor Te da la cosa, Alex Tú no tienes niña Necesito que estés aquí ¿Voy? Sí La de Albertano estuvo muy cagada, eh Sí La de Lo que sé Es de los más vistos, güey Tiene como 19 millones ¿No te vas a quitar la careta? Sí, pero primero para que me chingue ¿Dónde, chavos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sí, son muy chingos, güey Sí, hermano Un gustazo Para que a ver si me pueden mandar un saludo Dale, cuídate Una fotito, ándale ¿Para quién? Para que a su vez Trabajen conmigo Sí Este, no, 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 no A ver si me puse tan nervioso Me puse tan nervioso Ya, pero ven, ya te la tomo Pásate de aquel lado No lo puse aquí Claro Con la camiseta Ay, cállate Así voy a salir de fuego Ya hay una, no, puta madre Imagen Una, dos Ah, me estoy tomando yo Ahí está, una, dos Tripas otra más Una, dos Tripas de fuego ¿No? Y le puede mandar Bueno, no, nada más un Aquí está, aquí está Antes de arrancar Pues tú dime, güey No, no sé, güey Es la primera vez que me voy a salir del persona Bueno, del pedo, güey A ver qué sale, güey ¿Algo? ¿Tendrá que salir? Seguro ¿Qué banda ahí? Sí, luego pone, ¿no, güey? Sí, güey Pues cuando te subiste Obviamente más, güey Me faltó también la de Cuando calienta el sol, güey Pero qué pedo con eso ¿Ya lo dejaron o siguen con sus madres? ¿Qué querías? Que puedas poner la música a otros Ah, no Me lo siguen tus manos Pero ya he hecho A redes sociales Otras cosas Son mamones, güey Qué pedo pone Están Si es marihuanadas, te digo Pero papá Usted pase factura Me oye en hilo Me oye en hilo Soplándoles la oreja ¿Vas a decir? Cargué a la lucha Pesaba ¿Cuánto pesas? Como 50 No mames Oye, estábamos hablando hace rato de ti, güey Cuando estabas delgadito, cabrón Estaba Y dice Ya otra vez por el coronavirus Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo quieres que hable? Oye, güey Como la otra vez que te dije Que hables así como guarumito Me convierto en el guarumo Como el chuponcito, güey Que de repente cambia la voz Así, güey ¿Estabas con el cabecito aquí, no? Que cagado Que no digas ¡Soy en la lucha guarumo, güey! No mames No mames Si eres Si eres tú, eh ¿Iron Man? Por supuesto Pinche Tony Stark ¿Qué pedo, cabrón? Mucho gusto en conocerte Eres ¡Eche al volante! ¡Jeje! ski ¿Me la das, güey? Que sale lejito ¡Órale! Bien Leena nada la punta o qué? ¡No, la punta ¡Qué tiene! Pinche Karl Us! ¡Soy mal, güey! Es pelado con las salunas Estie ofreciendo mi amor incondicional Es un pelado cagado ¡Ay! ¡Tiene temporizada! Ya ¡Her lo No Chido Del ¡Catsias! Ay, como soy bien pendejo ¿Verdad? No mames ¿Cuántos tienes tú, Alex? 39 ¿Neta? Estás joven todavía ¿Puedo hablar más jodido? Pues yo te calculo No, sí, más o menos como cuarentón Un conteo, señor, por favor 10 o desde el 5 5, 4 Pero uno al 500 Ay, no mames 1, 2, 3, 4, 5 Tineblas Jr Y el Duende Maya Aluche, hermanito de Microman Eres muy famoso Eres muy conocido Antor retirado de chiquidadas Anda, algo así Ya lo vieron, sí Por fin se le hizo al culero Por fin le crecieron huevos A Carnitos Espejal Y ya está Ahora sí Ya valió madre Vengo con el Hannibal Lecter Al volante Con el escorpión dorado Listo, ahora sí Ya valió madre No, no ¿Quién lo diría? Que estén llegando Al punto máximo De su carrera entera El escorpión ¡A huevo! Tineblas Jr Y a Luz el volante Con el escorpión dorado ¡Yay! Yo también voy a hacer Una transformación A ver, no mames ¡Aaah! Y hazlo con la magia De la edición Ve ¡Fase 6! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Alfredo? ¡A huevo! Ahora sí me apatallaste Está cabrón, ¿no? Estoy nervioso, güey Porque estoy Estás cabrón ¿Eh? Chale, espérate Ven a mí, picho Es que se va Si tú también venías así, güey No te vas a hacer Te me de ¡Hola, de tres! Cámara ¿Cámara qué? ¿De qué? Ahí está Vete Este, ve de cómo Se le baja aquí Este es de los nuevos Le aprietas ahí ¡Pelucha en el estuche! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Ni tienes pelucha Ni de tucha ¡Eres un pinche metrosexual! Sí, mira No, claro Ya pinches mañitas La prendita a tu papá, cabrón No pinches mañitas Oye, ¿tu papá? ¿Qué? Ya está grande, mamá ¿Quién es 80 años? ¡No, oye, no! ¡Otra vez me vas! ¡Murió, tu cabrón! ¡Corte! Hacemos la foto, güey Tenemos que irnos A lo que te dije Entonces, tú te quedas Con el lucho y el kini Listo, ¿verdad? Listo, señor Hacemos nada más ¿Tienes una foto aquí abajo? ¡Órale, va! ¡Peluche de la estuche! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Murito! Tú ya no tienes peluche de la estuche Pero blanco Ya, sácame una duda Este... El hecho es que no es nardo En quitarme esa madre ¡Corte! ¡Peluche de la estuche! ¡Corte! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! No, al contrario, hermano Ya sabes Gracias a ti Espero que se haya salido ¡Sí, igual, güey! Espero que te haya gustado ¡No, bien, bien! Mirata, así Lo tuvo el terrible, ¿no? ¿Cómo? Así como tan siguiente Lo tuvo el terrible Nada más que él sí tiene como el 10% De vista, no sea, varios güeyes Al 100 caras También le dieron un pinche monedazo Al tejano Al tejano Con un pinche aguacate También le dieron Al tejano en paz, descanse Nunca no veía De un ojo Los traían Pero no No, no ven De mentiritas Sí, no, no ven los güeyes El último pensé fue Que el terrible Traía El cierto El terrible Traía Nada más también Sí, ve Él estaba platicando con él Y ve Nada más poco Sí, mi sobrino El bucanero El otro día También le dieron Un pinche Putazo También con una piedra Y el güey Andaba medio perdiendo Lo con mi sobrino También Oye, pero a la hora De los putazos O sea De este pedo Ahora sí que del punto ciego Está cabrón, ¿no güey? Para luchar Están como filiando Cuando es de bolitas Sobre todo Cuando es de tripletas, ¿no? Fíjate que el otro día Sí, pues no ves Pues no ves No abarcas nada A la derecha A la que viene Sí Me dieron Me dieron Me cayó un pinche Así un pinche yelazo Vergas, ¿no? Lo vine y venía Y casi me noquea Estábamos consagrados Con el tejano Y le digo Tejano, agárrame Porque me quedé un pinche yelazo Y casi me ando desmayando ¿Pero qué? ¿La gente que la avienta? Sí, la gente Si son culeros De repente el público, ¿no? Plazas Hay plazas Pinche gente corriente Hay plazas Acá gente corriente Oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Te llevo o llegó? Sí, hacemos la foto aquí abajit Hacemos la foto Es que no sé si me llegó mi chofer Ay, espérame Ay, no seas malo Llévame Es aquí en el Pedregal ¿Para qué? Ah, ok ¿No hay pedo con tu papá y a Luise? ¿O todo chido? No, pues todo chido ¿Sí se conocen o no? Sí, incluso mi jefe es el que le trabaja todavía lo que es la vestimenta de Luise a Tinieblas Ah, qué chico Tinieblas es el dueño del... Sí, es el dueño del nombre de Luise Le había dicho un güey Que si le decía a tu jefe Que si le hicimos una entrevista Pero... Ya no sé si le dijo bien o no Al punto es que... Este... Mi compa me dijo No, que ahorita no quiere No sé qué ¿Tú crees que quiera o no? Sí 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 es algo especial Pero... Pues... Sí, creo que lo que le había dicho a mi compa Era el rollo de los niños Ajá ¿No? Pero... Pues, güey, o sea Mi personaje Pues echa desmadre, güey, ¿no? Sí Pero no es como que a huevo tú tengas que decir Cosas que no vengan al caso para ti Sí, es el... Sí, pues este... Necesito comentarme Incluso un rato lo voy a ver ¿Ah, sí? Le comento Vale Que así sí le he hecho un mensaje A quien fue que no... Pues a los dos tienes ahí a Yulchi Les he hecho ahí un mensaje Sí, para después Cuando pueda Yo estoy grabando por temporadas O sea, grabo Así, putazo Por adelantado, ¿no? Entonces tengo ahorita Varios Varios ya grabados Pero estoy haciendo para que Entren en la temporada ¿No? ¿Qué se siente? Voy a rayar ¿Qué se siente ser un dios? Cuidado con el Mercedes Cuidado con el Mercedes Cuidado con el Mercedes Soy un dios Soy un dios del manejo Perfecto Un cabrón De no ser por la carrera En un carrito Te está viendo El acomodar ¡Peluche! ¡Este luche! Alex, no puede repetirse Pero en la luz Allá atrás Ah, cállate y ábreme ¿No se me abres? Uy Uy Me abres Y ahora resulta Que los dinosaurios Le tiran a los escorpiones ¡Qué cagado! Yo pensé que me iba a pasar también Bájense Órale Chingar a su madre Ya nos podemos Es que Se tienen que bajar Para que lo meta ¿Qué hago? Me bajo Ahí te vas a ver ¡Suscríbete al canal!